Seguido la discusión sobre la eliminación del presupuesto para estancias infantiles, ha habido muchas, muchas reacciones sobre este tema, hoy mismo por la mañana, ya le daba yo cuenta de ello, habló al respecto el presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Ahora, digamos que para resumir la postura del gobierno federal sobre este tema es que este programa de estancias infantiles que arrancó en 2007 no estaba funcionando correctamente, había ineficiencia, había corrupción, y ahora el gobierno lo que quiere es entregarle directamente a los padres de los niños que acudían a estas instancias el apoyo económico y que ellos decidan qué hacer con el dinero. Bueno, vamos a comentar el tema con el diputado Armando Tejeda, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado de Acción Nacional. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oscar, muy buenos días, a tus órdenes. Me imagino que tú tienes una postura totalmente distinta respecto a este tema que la que expresó nuevamente hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador. Claro, totalmente, totalmente, tenemos trescientos mil niños que todavía no tienen reglas de operación, han sido puros anuncios, puras ocurrencias, tenemos cincuenta mil mujeres que desde enero están trabajando, esperando las reglas de operación, y no ha tenido el gobierno de la república la responsabilidad de protestar. Bueno, ¿cómo se va a resolver esto? Digamos, pues háblanos de lo que está sucediendo en el Congreso en este sentido. No, decirles que ayer tuvimos la oportunidad de meter un exhorto, después la propia Junta de Coordinación Política, hace uno en conjunto por la preocupación de que los trescientos mil niños que atienden este programa están hoy en la calle y sin ninguna respuesta. Tenemos, tenemos nuestros niños de uno a cuatro años, y de uno a seis años con discapacidad, que siguen esperando, y trescientos mil mamás, cincuenta mil encargadas de estancias, esperando las reglas de operación, no anuncios publicitarios. Bueno, la solución que le quiere dar el gobierno federal, ¿qué te parece? Es decir, ¿qué inconvenientes le ves? Bueno, es muy irresponsable, primero diciendo que el secretario de Hacienda que se los darán para que las abuelitas, bueno, primero hay que ver si tienen abuelitas, si las abuelitas viven en el mismo lugar, si las abuelitas quieren hacerlo, y si las abuelitas están capacitadas. Entonces, se me hace irresponsable, un programa que ha tenido premios a nivel internacional en la ONU como el mejor programa por la estructura social, por cómo ha venido por el plano, y los temas de corrupción, pues ya tiene los datos que asuma su responsabilidad y que ejecute lo que tenga que ejecutar y que arregle lo que tenga que arreglar. Entonces, nosotros creemos en las estaciones infantiles, creemos en estas cincuenta mil guerreras que todos los días cuidan, nutren, educan a nuestros niños y las vamos a defender en todas las estaciones, ya sea en el Congreso, pidiéndole a Andrés Maral que rectifique y a los diputados de Morena. El tema es solo voluntad, la Secretaría de Bienestar tenemos de trescientos mil millones y le estamos pidiendo solo dos mil para poder resistir este efecto y también que con mucho respeto ya no se burle de las personas, de las niñas, de los niños, de los padres de familia y saquen las reglas de operación para que puedan ya tener una solución. Bueno, recuérdele por favor a nuestra audiencia, pues cuánto, a cuánto llegó a ascender el presupuesto para este programa y nuevamente reiteranos pues la cantidad que están ustedes pidiendo para que pueda operar. Así es, son cuatro mil millones los que estuvieron en el dos mil dieciocho, pero baja este año sin ninguna reconsideración, se lo preguntó al secretario de Hacienda y a la subsecretaria de Egresos, solo lo cortan a dos mil millones. Entonces, ¿por qué nadie nos ha dicho por qué, ni cómo, ni para qué? Todavía no salen las reglas de operación y qué lo van a ejecutar y para nosotros ese es un problema muy importante, una causa que trescientos mil niños son atendidos de uno a cuatro años y de uno a seis años con capacidades diferentes, para nosotros tiene una gran preocupación. Bueno, pues seguiremos el tema, Armando, yo creo que todavía da para mucha discusión y pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. No, decirte que para nosotros es un tema trascendente, importante y empezaremos las diferentes activaciones para poder darle el cuidado, la nutrición y la educación que necesitan estos trescientos mil niños que hoy dejan al desamparo. Gracias, Armando. Gracias a ti. El diputado Armando Tejeda, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.